Lo segundo, el gobierno de Castilla y León, no ahora, no antes de ayer, desde siempre, desde siempre, ha defendido que sí al equilibrio presupuestario, por encima de todo, sí, y de forma firme, lo he dicho siempre, por lealtad institucional a la estabilidad, sí al techo de gasto, no hacía falta que ayer una asistencia constitucional, dijese lo que dijo.